álvaro muñoz escasi está en el ojo del huracán tras su ruptura con maría josé suárez una separación que el mismo confirmó en su entrevista en de viernes donde también dijo que tenían una relación abierta y que había sido extorsionado por una mujer con la que había mantenido una relación sin embargo un amigo del jinete lo acusa de vivir de las mujeres y lo desenmascara con su testimonio cuando me enteré que maría josé había correo lo primero que pensé es que se lo había mandado álvaro para provocar una situación y sacar beneficio es sumo de un revente va viene la monta y luego durante la temporada no se vuelve a saber de él mira desapareció cinco años se tuvo que ir a argentina volvió la volvió a liar y ahora vuelve y la vuelve a liar se la suda es que le da igual igual que con valer y la chica transexual os pensáis que es la única pues ha habido unas cuantas más y no pienses que es un secreto lo sabe mucha gente le da igual una que la otra el otro lo que hace muy bien es conseguirle darle la vuelta al tema monta la historia y luego consigue salir como bueno ahora resulta en la culpa de todos de maría josé que no se había enterado de la relación que tenían y así lo hace lo flipante es que la gente sigue creyéndole es que le da igual luego un programa y se ríe de todos en su cara y así hasta la siguiente vez suele vivir de las mujeres y cuando ya no le interesan o pasa la siguiente a maría josé le ha vendido la moto durante tres años hasta que salió en un programa de cocina y entonces ya dejó de interesarle ha pillado un poco por sorpresa porque parecía que estaba genial pero eso ha durado hasta que consiguió dinero vamos también estaba vendiendo café trabajaba para una empresa de cafés de comercial él era jinete pero de eso ya no puede vivir de eso saca la pasta y de contar sus mentiras en los programas también lo haces pagar con pagares sin fondos a un socio suyo le pagó sólo el primero de varios que le dio para que no lo denunciara por lo penal y luego ya ninguno más sólo le dio dos mil quinientos euros de todo lo que le debía además le dijo que por supuesto que tenía fondos y el amigo a pesar de que el notario le dijo que no nos aceptara lo aceptó por la amistad que tenemos créeme le dijo el otro le dijo álvaro todo mentira y los que le siguen le ríen la gracia a este chaval se la dio muy gorda es un tío que sales con él y te lo pasas genial muy divertido cachondeo borrachera pero como persona como persona son fe como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios recuerda suscribirte si todavía no lo estás activando la campanita para no perderte más vídeos como este y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo